Eva María se fue buscando el sol en la playa Con su maleta de piel y su bikini de rayas Ella se marchó y solo me dejó Martes 29 de agosto a las 8 de la tarde en el Estadio Municipal Antonio López Púa de Tarifa Concierto benéfico proayuda a las familias de las víctimas de la tragedia del 100% fan Con las actuaciones de Los Rebujitos Mala manera Antonio Aras Y los cisnes azules Soy el que sufre por tu amor Soy el que sufre por tu amor Colaboración 5 euros Venta de entradas en Alimentación La Manzanita Guaikiki La Fli Tarifa El Encuentro Y ADG Design Tarifa unida Porque juntos somos más fuertes Colabora Por ellos Saludos Buenas noches Y bienvenidos a nuestro Tarifa Noticias De hoy martes 22 de agosto Vamos a dar comienzo a nuestro noticiero de hoy Como siempre les avanzamos en nuestros titulares de cabecera Algunas de las noticias que componen nuestro noticiero de hoy Dentro titulares Familiares de las víctimas de la explosión en el hotel Se unirán en una plataforma ciudadana Para seguir reclamando y canalizar ayuda Por otro lado Se suceden las iniciativas privadas y de apoyo Como el concierto previsto para el martes próximo Y la demostración deportiva del viernes Las algas acumuladas en la costa este de Tarifa Siguen un proceso natural de descomposición A pesar de ser una especie invasora El motivo de esta arribazón Está en el tráfico marítimo Y las grandes mareas de las últimas semanas Sobre todo La Comisión para la celebración del séptimo centenario De la toma de tarifa Vuelve a proponer la conmemoración del aniversario Programan para octubre varios actos En honor a la simbólica estatua de Sancho IV el Bravo Creada por el artista Manuel Reine Y ahora sí comenzamos Un grupo de ciudadanos Se plantea crear una plataforma Para canalizar las acciones de ayudas a las víctimas Del Hotel 100% Fan y sus familias De ella pretenden formar parte Empresarios, familiares, asociaciones y ciudadanos Con el fin de gestionar Ayudas económicas, psicológicas y jurídicas Y es que la campaña Yo colaboro 100% Ya ha logrado recaudar más de 2.500 euros Por otro lado Al menos tres de los heridos Han abandonado la UCI del Hospital Sevillano Y evolucionan favorablemente Dentro de una situación de gravedad Otra de las medidas o acciones solidarias En la que ha devenido el accidente ocurrido A los trabajadores del Hotel 100% Fan Ha sido la creación de una plataforma social de apoyo De ella formarían parte empresarios, familiares de las víctimas Colectivos sociales y ciudadanos en general Con el objetivo de conducir las diferentes acciones Encaminadas a ayudar a las víctimas y sus familias La plataforma en cuya constitución se trabaja ya Pretende canalizar las diferentes demandas Que los heridos, víctimas y familiares puedan tener En tal sentido La plataforma pretende gestionar tres tipos de ayudas La económica, psicológica y jurídica La creación de la plataforma podría además favorecer La aportación económica de grandes empresas Como recordamos, a través de Caritas Se ha abierto una cuenta en la caixa Para los ingresos que cada persona o grupo pueda realizar Todo lo recaudado irá destinado a las necesidades de las familias Hasta la fecha, la campaña Yo colaboro 100% ha generado un saldo de 2.500 euros Pero los próximos días, los promotores de esta iniciativa Confían en que se sucedan las nuevas aportaciones Para ello, han iniciado una campaña de publicidad A través de la prensa y las redes sociales De igual modo, desde el sector empresarial Se han efectuado ya numerosas aportaciones Que han permitido afrontar los gastos de manutención De los familiares de los heridos Ingresados en el Hospital Virgen del Rocío en Sevilla Por otro lado, y respecto a la evolución de los heridos Hoy conocemos que tres de ellos ya han salido de la UCI Y permanecen en planta Con todo, su situación es variable Y aún permanecen sedados y con respiración asistida Algunos de ellos han sido sometidos A varias operaciones quirúrgicas propias de los procesos curativos Y hablamos ahora de la organización De un festival musical solidario Para las víctimas del accidente y sus familias Los rebujitos, Antonio Aras, Malamanera Y los cines azules actuarán en el concierto Programado para el martes día 29 de agosto Se celebrará en el campo municipal de fútbol A partir de las 20 horas Y el precio de la entrada es de 5 euros También se cuenta con fila cero Para contribuir altruistamente Las muestras de solidaridad y apoyo A las víctimas del Hotel 100% Fan Fallecidas o heridas en el desgraciado accidente Del pasado 5 de agosto Continúan con novedosas iniciativas Tal es el caso del Festival Musical Benéfico Que se espera para la próxima noche Del martes día 29 de agosto Se trata de una iniciativa surgida Entre las amistades de algunas de las víctimas Y organizada por Pilar Ulloa Que ha reunido a artistas como el grupo Los rebujitos y Antonio Aras Junto a los Malamaneras y los míticos Cisnes Azules Para participar de tan solidario concierto Que se nombra ya como Tarifa Unida La idea es la de recaudar fondos A través de la venta de entradas A un precio simbólico de 5 euros Si bien se aceptarán cantidades mayores Como donativos Y también funcionará la fila cero El festival se celebrará en el campo de fútbol A las 19 horas se abrirán las puertas Y el concierto tiene previsto su inicio A partir de las 20 horas Las entradas pueden retirarse En 24 horas La Manzanita La Fli El Encuentro El Waikiki Y en ADG Design Es una muestra más De la solidaridad de la localidad Volcada en la atención Y el apoyo a las víctimas Y sus familias Muchas de las cuales A tenor del accidente Han visto complicada Emocional y económicamente Algunos se han visto obligados A dejar sus trabajos Y otros se han tenido Que desplazar a Sevilla Como ya informamos Una empresa En este caso Hoy podemos desvelar Que es Endesa Ha corrido con los gastos Durante los próximos seis meses De las seis viviendas Alquiladas a las familias Martes 29 de agosto A las 8 de la tarde En el Estadio Municipal Antonio López Púa De Tarifa Concierto benéfico Proayuda a las familias De las víctimas De la tragedia Del 100% Fan Con las actuaciones De los rebujitos Mala Manera Antonio Aras Y los Cisnes Azules Colaboración 5 euros Venta de entradas En Alimentación La Manzanita Guaikiki La Fli Tarifa El Encuentro Y ADG Design Tarifa unida Porque juntos Somos más fuertes Colabora Por ellos Y atención Porque les damos Un aviso Más bien Una advertencia La que nos llega A nosotros Desde la inspección De consumo De Cádiz Con respecto A las revisiones Del gas No deje entrar En su domicilio A ningún operario Y no dude En absoluto Así de claro Lo señala El organismo competente Además Se deja claro Que este tipo De inspecciones Se conciertan Previamente A no ser Que se cuente Con contrato previo De revisión O mantenimiento Si no avisó Para revisar El gas butano Su instalación De botella No deje de pasar Ningún operario Para ello La información Es clara Porque este tipo De fraude Sigue produciéndose Más en verano La inspección De consumo En Cádiz Alerta sobre ello Y ha enviado Un encomunicado A las administraciones Públicas De toda la provincia El mismo escrito De la sección De inspección De consumo De Cádiz Señala Que a pesar Del esfuerzo Que desde Diferentes administraciones Se ha llevado a cabo En los últimos años Todavía es necesaria La advertencia A los consumidores Especialmente ahora Cuando las estadísticas Demuestran Que este tipo De fraude Se recrudece Se insiste además En que para Las revisiones Obligatorias Periódicas Se puede Contratar libremente Este servicio Con la empresa Es autorizada Por industria La que se elija Tan solo es necesario Llamar previamente Y concertar Día, hora Y presupuesto Octubre Será un mes Para recordar La que fue Una efeméride En la ciudad Tarifeña Hace ya 25 años Desde que Se erigió La popular estatua De Sancho IV El Bravo Creada Por el artista Manuel Reyné Y fue para Conmemorar La toma de Tarifa En su séptimo Centenario Pues bien La conocida Como Comisión Municipal Del séptimo Centenario Vuelve a reunirse Para conmemorar No solo Estos últimos 25 años Sino El que ya es El 725 aniversario De la épica Conquista De la ciudad Hablamos del programa Previsto Y contamos así Con el testimonio De uno De los promotores Del estudioso Venceslao Segura Hace ya 25 años Desde que La estatua De Sancho IV El Bravo Fue descubierta En este justo lugar La fotografía Testigo A este momento En el año 1992 Que tuvo además Su parte simpática Porque costó Descubrirla Totalmente En aquel entonces La participación Ciudadana Fue sobresaliente Se contabilizaron Hasta 2.000 personas En un acto Que aunque sencillo Tuvo detrás Un trabajo arduo Para conseguir fondos Que hubo participación Ciudadana Entonces fue Tanto el alcalde Antonio Ruiz Como Miguel Maneye Luego Juan Manuel Marcos El que confió En una serie de personas Que no estaban ligadas Ni políticamente Ni de un otro tipo Con el ayuntamiento Ahí radica El éxito Que tuvo Todos los actos Que se celebraron Hoy día Ese tipo de participación Ciudadana Es prácticamente inimaginable Pero entonces Se produjo Y fue un verdadero éxito Lo más importante Que hizo fue La estatua de Sancho Cuarto Pusimos la bandera de tarifa Creamos la bandera de tarifa La legalizamos Y luego la revista Aljaranda Que si bien Se hizo hace 26 años Pero formó parte De aquella comisión Con nosotros siguen Con nosotros siguen casi Todos los integrantes De la llamada comisión Del séptimo centenario De la toma de tarifa José Donda Juan Manuel Marcos Miguel Maneya Antonio Ruiz Manuel Liaño Sebastián Trujillo José Araujo El propio Wenceslao Segura Y el desaparecido Jesús Terángil Todos ellos Pusieron el germen De una efemeridez Que volverá a conmemorarse En este mes de octubre La estatua En principio No iba a ser De bronce La estatua Se hace De hecho Se hace El Manuel Riné Que es el autor Lo hace En proporción Uno a uno Porque lo que se perseguía Era hacerla en piedra Incluso hacerla en piedra Aquí en tarifa Pero entonces Se veía que el tiempo Ya se venía encima Que eso no era posible Era muy dificultoso Entonces ya finalmente Se aceptó Hacerlo en bronce Que era Más costoso Pero bueno Eso va a durar Por toda la vida Porque si no hay manera De que se le deteriore La imagen de Sancho IV El Bravo Obra de Manuel Riné Tomó forma en bronce En la Fundación Codina De Madrid Cuenta con detalles Desconocidos por muchos Como la cápsula del tiempo Que alberga en su base Por ejemplo Que preparamos Algunos días antes Preparamos una cápsula del tiempo Que se encuentra En la base De la estatua Una cápsula del tiempo Que tiene Una colección de monedas Que no habían circulado Monedas del momento Pero sin circulación Metimos en la misma cápsula del tiempo Una colección de fotografías De cómo estaba Tarifa En ese momento El periódico Del día Entonces eso está En una arqueta Que está debajo de la estatua La estatua tiene Por curiosidades Puede decir que tiene 1200 kilos Entonces al principio Se creyó Y así lo prepararon De la fundición Para poner unos tornillos Para sujetar la estatua Sin embargo Cuando se estuvo poniendo Ella la estatua Dice esto No hay nadie que lo mueva Entonces la estatua Por ejemplo No está más que Apoyar sobre Sobre el terreno La toma de Tarifa Hace 725 años Fue especialmente simbólica Y estratégicamente Militarmente De hecho Supuso el aislamiento Del rey de Granada Ya que se cerraron Las fronteras A la ayuda norteafricana Que recibían Los benimerines Tarifa fue única Conquista real Por el popular Rey Sancho IV Fernando III El católico Hace una conquista enorme De prácticamente La tercera parte O más De la península ibérica Luego Alfonso X El padre de Sancho IV También conquista Prácticamente Toda Andalucía cristiana Y Sancho IV Solamente conquistó Tarifa Y algunos se dicen Que eso fue muy poco Lo que hizo por la reconquista Pero no se dan cuenta De la enorme importancia Y dificultad Que tuvo tomar La plaza de Tarifa Para tomar La plaza de Tarifa El reino de Castilla Se alía Con los granadinos Porque es que Tarifa No era del reino Musulmán de Granada Sino que Tarifa Era del reino De los benimerines Norteafricanos Entonces En el momento En que se toma Tarifa Tuve una importancia tremenda Porque significaba ya Aislar el reino de Granada Es decir Que ya no iba a recibir Ayuda de los norteafricanos Por lo tanto ya El reino de Granada Se debilitaba Y quedaba ya A disposición De cuando lo quisieran Los reinos cristianos Pues conquistarlo Como si fue Aunque tardó algún tiempo Pero bueno Fue por otra circunstancia Por lo tanto La conquista de Tarifa Fue muy compleja Muy difícil Traer aquí a las tropas Un sitio tan alejado En sitio En interior Del reino de Granada Porque esto Ya pertenecía Estaba dentro De lo que reivindicaba Granada Porque es que Luego Inmediatamente después De la conquista de Granada Se empieza De Tarifa Se empieza Una guerra con Granada Porque Granada Que había colaborado En la conquista de Tarifa Decía que Tarifa Era su plaza Y que había llegado Previamente Con Sancho IV A un convenio Para el cual Recibía la plaza de Tarifa Sancho IV Dio que él no entregaba Tarifa Y entonces Hubo una guerra Que duró nueve años O sea que fue una cosa Muy provocada Una guerra que se produjo Tuvo muchos frentes Frentes militares Frentes políticos Frentes diplomáticos Y hasta que Finalmente Ya los granadinos Reconocieron Que era imposible Recuperar la plaza De Tarifa Y entonces Ya la reconocieron Como territorio Castellano Para conocer mejor Este capítulo De la historia La comisión Del séptimo centenario Ha previsto Un programa de acto Para el mes de octubre El viernes 10-13 Del citado Mense Contará con la participación De varios estudiosos Serán tres conferencias Breves a cargo De Pedro Gurriarán Que hablará De las fortificaciones De la época De Manuel López Fernández Especialista En la Edad Media Y el propio Segura González Quien hablará De la conquista Propiamente El programa Se contempla Con un primer acto Para el día 1 de octubre Con izada de bandera Y ofrenda de flores A los pies De la imagen Del Rey Sancho Para el viernes 6 de octubre Está prevista La mesa redonda Con la participación De varios miembros De la comisión Nos quedamos Nos quedamos ahora Con una imagen Que como mínimo Sorprende La caleta tarifeña Se ha vestido Con una espesa capa De algas Que sigue acumulándose Y que son Desplazadas A la orilla Por las sucesivas mareas Llevan ya días De exposición al sol Y su descomposición Genera Un intenso olor Que se hace notar En las inmediaciones De la costa Hemos hablado hoy Con responsables Del Parque Natural Del Estrecho Expertos Que nos han dado Una explicación A este fenómeno Las imágenes sorprenden Porque las algas Han llegado muy pronto Y porque son Muchas Sin embargo Expertos Confirman hoy Que es un fenómeno natural Propio del mar de fondo Y del tráfico marino Ocurre sin embargo Que este tipo de alga Es de procedencia asiática Una especie No conocida En esta costa Mediterránea En este caso Se apunta a factores propios Del cambio climático Es un fenómeno natural Un fenómeno natural Que viene causado Por las mareas fuertes Cuando hay mar de fondo Y que normalmente Igual que lo trae Se lo lleva Eso sería Digamos Un fenómeno natural Un mar de fondo Un mar agitado Que saca a la playa Los restos de las algas Que hay en la plataforma Por otra parte Es cierto que pueden darse ahora Situaciones que se vean Que hay mayor abundancia De algas Esto también puede ser debido No tengo la certeza Pero sí que puede ser debido Todo apunta a ello A que hay nuevas algas En la zona Hay especies invasoras Antes teníamos la caulerpa Y ahora tenemos Una nueva especie Que se llama Es muy difícil de pronunciar Rugolupteris Okamurae Y Okamurae Hace alusión Casi a su procedencia Se cree que es de Japón Es una alga Que está en el Pacífico En el Índico Esas zonas asiáticas Y que ha llegado Y es una planta Que está colonizando Antes nos han invadido Otras especies Y este aumento Este boom de algas Que se está produciendo Puede deberse también A este fenómeno Que digo De algas invasoras Unas algas Que están llegando Para quedarse En principio Y que tiene Quizá dos causas básicas Una es la Una es la Digamos El gran Tráfico marítimo De buques Que hay En la zona En la que nos movemos Y otra El cambio climático Que hace que estas especies Se sientan cómodas Donde están Pero no Es necesario actuar El mar las trajo Y el mar Las alejará Mientras El proceso natural Sigue su curso Una descomposición Que genera Materia orgánica Substrato Que forma parte De la cadena Alimentaria Estamos hablando De zonas Con una diversidad Bastante grande Esto nos habla muy bien Del ecosistema Que tenemos Y en el caso De que hubiera De que el fenómeno Porque esto va por zonas La incidencia fuera más De algas invasoras Si que tiene Vamos a llamarlo Un efecto Que no es tan malo Que es que Al ser un productor primario Lo que está generando También es una Importante captación De CO2 Y por tanto Una minoración Del efecto Invernadero Es cierto Que un alga Invasora En este caso Siempre va a ser Un efecto negativo Algo no deseable Pero También es verdad Que tiene Este efecto positivo Y en principio El funcionamiento Ecológico Eso que llamamos Putrefacción O que llamamos Mal olor Es un fenómeno natural Es un fenómeno natural Que lo único Que se está produciendo Es la oxidación De la materia orgánica Y lo que genera Es comida Y sustrato Para plantas O animales Entonces Esto es lo natural No debemos Extrañarnos Del dolor Es algo Un fenómeno Absolutamente Que entra dentro De lo que es La dinámica De la naturaleza Y de la vida No solo biodegradable Sino enriquecedora De suelos Atractiva Para Organismos Descomponedores Para insectos Que a su vez Son presa De algún tipo De reptil En fin Esa es la dinámica Una cadena alimentaria Que se forma en la playa Que es un proceso natural Otra cosa es Lo que planteáis Cuando estos arribazones Son desproporcionadas Esa desproporción Puede ser Porque realmente El mar Haya estado muy agitado Haya levantado Más de lo normal O también Porque haya un exceso De algas En este caso Dependiendo De las zonas De las que estemos hablando Podemos decir Si es más Un fenómeno Provocado Quizá Por la presencia Abundante Y masiva Que está empezando A ver Desde alga Que te comentaba Japonesa Rubelopteris Lo cierto Es que el parque natural No ve motivos Para limpiar la zona Esto ocurrirá Progresivamente Y por efectos De las mareas Y la descomposición Eso sí En la costa De Guadalmesí Los vecinos Residentes Tienen un serio Problema de acceso El parque natural Estudia los medios Disponibles Para intentar Despejar la zona Y facilitar La movilidad A estos vecinos Tarifa participó De nuevo Con éxito En la feria De las aves De la población Británica De Rutland Lo ha hecho A través De varias entidades Dedicadas a la observación De aves Que están asentadas En Tarifa Todo ello Gracias Al convenio De colaboración Firmado con el ayuntamiento Con la delegación De turismo Al gobierno Le interesa Que Tarifa Este presente En esta Feria Internacional De la Ornitología No en vano Destaca Que más de 20.000 personas Lo hacen cada año El cielo de Tarifa Se puebla De cigüeñas Y milanos En estos días Comienzan así Las migraciones De aves Hacia África Es un espectáculo Admirado cada vez Por más población Es un claro Recurso turístico El del turismo Ornitológico Y esto Estas imágenes Han sido mostradas Un año más En la feria De Rutland La de una ciudad Británica Que se precia Por su desarrollo En el turismo De la observación De aves En esta cita Internacional El estrecho De Gibraltar Y Tarifa Tienen un lugar Destacado La ciudad Ha vuelto A estar representada Gracias a organizaciones Como las de 14 kilómetros Bird in the street Y Bird in Tarifa Gracias a un convenio De colaboración Con la delegación De turismo La ciudad Sigue fomentando El turismo Ornitológico La ornitología Tiene gran atractivo Científico Y es un recurso Turístico Muy atractivo Prueba de esta afirmación Que hace el concejal Responsable Sebastián Galindo Son las casi Dos mil personas Que durante el primer Semestre de este año Ya han visitado El observatorio De Cazalla Además La delegación De turismo Proyecta Un extenso Programa De actividades Para el mes De septiembre En el citado Observatorio De Cazalla Se hará Con motivo De las migraciones De aves De esta época Del año En próximas Ediciones De Tarifa Noticias Hablaremos De ellos Con más detalle Nos vamos A por unos Anuncios Publicitarios No se vayan Porque enseguida Continuamos Con Tarifa Noticias Vacaciones De verano Para mí Caminando Por la arena Junto a ti Vacaciones De verano Para mí Hoy mi vida Comienza Hoy se ha abierto La puerta Martes 29 de agosto A las 8 de la tarde En el Estadio Municipal Antonio López Púa De Tarifa Concierto Benéfico Proayuda A las familias De las víctimas De la tragedia Del 100% Con las actuaciones De los rebujitos Mala manera Antonio Aras Antonio Aras Puedo remediar La realidad Donde no hay más Que es puro fuego Y los cindes azules Y los cindes azules Por ellos En tu día Radio Tarifa Desde el sur de Europa Óyenos Te acercamos La música Y la voz En tu día Llegando hasta ti Radio Tarifa Música y la voz En tu día Radio Tarifa Ya ha abierto sus puertas Clínica Médica Mañero y Viera En la antigua Clínica Playa Frente al Cuartel de la Guardia Civil Especialistas en Medicina General Enfermería Pediatría Ginecología Traumatología Realizamos análisis clínicos Trabajamos con las principales Compañías aseguradoras Asisa Adeslas Mafre Sanitas Acefa Meridiano DKV Santa Lucía Cáser AXA Y HNA Pide ya tu cita En el 956 62 71 53 Clínica Médica Mañero y Viera Porque tu salud Es lo primero Música Disfrutas viendo a tu hijo correr Jugar a la pelota Montando en los columpios Si te gusta ver hacerlo a tu hijo ¿Por qué no los dejas disfrutar tan bien a ellos? Por un uso responsable del columpio adaptado Enséñales a respetar Está muy bien que las ciudades estén adaptadas Pero si las personas no lo están No sirve de nada Muebles Moreno Profesionales del montaje Desde 1975 Disponemos de un gran surtido de mobiliario Artículos de decoración Y todo lo necesario para el hogar Servicio rápido y profesional Financiamos hasta en 24 meses Sin intereses Montamos cocinas Diseñamos sueños Nos encontramos en el polígono de La Vega En calle Castellar de la Frontera Parcela 118 Teléfonos 956-68-1402 O 667-926-564 El Ayuntamiento de Tarifa Y la Universidad de Cádiz Informan Abierto el plazo de matrícula Hasta el 15 de septiembre Para el curso de acceso a la universidad Para mayores de 25 y 45 años En la última convocatoria Hubo un 95% de aprobados Aprovecha esta oportunidad Infórmate Y solicita en la Biblioteca Pública Municipal En la Plaza de Santa María En la Plaza de la Universidad de Cádiz Recuerda que las sanciones por abandonar a un animal oscilan entre los 200 y 500 euros. No lo hagas. Es un mensaje de la Comisión de Protección Animal y RTVT. Como cada martes nos quedamos ahora con una nueva entrega de Happensight, la historia de la incursión en India de la tarifeña Virginia Toledo. Ella nos muestra el comienzo de su andadura en busca de una localización apropiada para la escuela, la escuela de los niños intocables. No se lo pierdan, seguimos contando su historia. Como vimos en la entrega anterior, Virginia ha vuelto muy afectada de su primer encuentro con los niños parias del semáforo. Sin embargo, lejos de echarse atrás, la empresaria siente con más fuerza, si cabe, la necesidad de hacer lo que esté en su mano para aliviar esta situación en la medida de lo posible. Así que comienza buscando un lugar adecuado para comenzar a construir la escuela Happensight. Ha de ser un sitio donde existan verdaderas necesidades debido a la precariedad, lo cual, por desgracia, abunda demasiado en el subcontinente. Entre los más desfavorecidos están los 500 grupos nómadas que habitan en la India. Estos grupos estuvieron integrados en las zonas rurales hasta el siglo XIX, cuando los ingleses sembraron de prejuicio las influenciables mentes de los campesinos. Repudiados por todos, no tienen casta, derechos médicos ni garantías jurídicas. Es por ello que nuestra protagonista decide visitar un poblado nómada como posible enclave para su escuela. A continuación, no se pierdan el vídeo de Virginia Toledo, titulado Visito un poblado nómada en busca de necesidades higiénicas y educativas. Uno de esos chicos es el que nos va a llevar ahora a un campamento gitano cerca de las vías del tren para chequear una posible ubicación para la escuelita. ¡Vamos al mercadito este! Bueno, el mercadito no al pobladito de los Mips y la compañía. La verdad es que es un poco nervioso, no sé qué no lo van a encontrar, no me va a gustar, pero bueno. Ahí vamos, un paso atrás. A ver si podemos encontrar algo aquí interesante. La verdad es que es un poco nervioso, no sé qué no lo van a encontrar, no sé qué no lo van a encontrar. La verdad es que es un poco nervioso, no sé qué no lo van a encontrar, no sé qué no lo van a encontrar. La verdad es que es un poco nervioso, no sé qué no lo van a encontrar, no sé qué no lo van a encontrar, no sé qué no lo van a encontrar. La verdad es que es un poco nervioso, no sé qué no lo van a encontrar, no sé qué no lo van a encontrar. La verdad es que es un poco nervioso, no sé qué no lo van a encontrar, no sé qué no lo van a encontrar. La verdad es que es un poco nervioso, no sé qué no lo van a encontrar, no sé qué no lo van a encontrar. Pues así tienen su cunita aquí Con el bebé Con los niños Con esto hacen La casa Con los niños Vamos a ver el sitio donde podríamos hacer la escuelita, nos la va a enseñar y a ver, la verdad es que el poblado es bastante precario, es un poblado de gitanos, se llaman los Calbelian y viven en la arena con chabolas, así que vamos a ver ahora la escuelita. Sí, ahora en 5 días, 6 días, se vuelven a volver, ¿cuántos profesores? 2 profesores, pero ahora es 1 profesor, porque no tienes que ir a la escuela. ¿Esto es la sala de aula? Sí, esta es la sala de aula. La clase, aquí tienen una pizarra, se sientan aquí en la retombra, y aquí tienen los materiales escolares, tienen el libro, la clase está bastante bien. Lo que está más precario que veo es la parte exterior, donde hay bastante posibilidad de hacer un montón de cosas, porque, como nos explica, que reciben ciertas donaciones, pero están bastante mal. Pues la verdad es que nos han enseñado el poblado y hay mucho por hacer, mucho por hacer. Un poblado de 2.000 gitanos, donde no hay ningún tipo de estructura, se pueden hacer suelos, pavimentos, cosas sépticas, cuartos de baño… Un proyecto bastante bonito. Un proyecto bastante bonito. Y bueno, aquí estamos, buscando ubicaciones, buscando lugares, comunidades, gente con necesidades reales, donde nuestra intervención pueda ser realmente importante y de envergadura. ¿Nos invitan a un chai ahora? Y vamos a disfrutar del chai. Y estas son las cosas que hacen que un viaje sea interesante. Namaste. Namaste. Beautiful. You are beautiful. So your idea from these kids is to show what's happening in the world? My idea is that I'm just training them from here to make them strong. They are ready to go outside school, good school. That in future they can have government, yes, of course. And convey what he will do by his self. Teachers say, okay, go do this. And second thing, they have no feeling, no comfortable to stay with other students. And maybe another student don't want him stay because, you know, the community, yes, the caste and community, this is not the same. So, sometimes, maybe he feels bad, sometimes maybe he feels bad. So, next, you are not even good friend, then why you need this friend. So, like this, sometimes, many kids used to go before, but slowly, slowly they stop. You know, they say something is happening. So, now here, my thinking here, children get ready from here, good clothes, good shower, and you know how to eat. People see if you go into the store, people slowly. So, this is my thinking. So, I just try to make this. So, this is like, you know, training center. But I gave them for me, for them very happy. Very good. Very nice. Very well done. Thank you. Thank you. ¡Gracias! Y a continuación nos llega nuestra pizarra informativa, conocemos por ejemplo la información meteorológica, a ver qué nos depara para la jornada de mañana miércoles. Media Factoring les ofrece la pizarra informativa. Continuará el viento de levante pero aminorará un poco su intensidad. Las temperaturas serán parecidas a las registradas hoy, es decir, entre los 24 grados de mínima y los 28 grados de temperatura máxima. Asimismo habrá nubosidad parcial, sobre todo durante la mañana. Los cielos comenzarán a despejarse por completo hacia el mediodía. A continuación les ofrecemos el horario de las mareas, el número premiado en el sorteo de la ONCE y la farmacia de guardia. ¡Gracias! ¡Gracias! Media Factoring les ofrece la pizarra informativa. Y tras nuestra pizarra informativa repasamos titulares. Estos nos acompañaron en esta jornada de hoy martes. Familiares de las víctimas de la explosión en el hotel se unirán en una plataforma ciudadana para seguir reclamando y canalizar ayuda. Por otro lado, se suceden las iniciativas privadas y de apoyo, como el concierto previsto para el martes próximo y la demostración deportiva del viernes. Las algas acumuladas en la costa este de Tarifa siguen un proceso natural de descomposición, a pesar de ser una especie invasora. El motivo de esta arribazón está en el tráfico marítimo y las grandes mareas de las últimas semanas, sobre todo. La Comisión para la Celebración del Séptimo Centenario de la Toma de Tarifa vuelve a proponer la conmemoración del aniversario. Programan para octubre varios actos en honor a la simbólica estatua de Sancho IV el Bravo, creada por el artista Manuel Reine. Y tras nuestros repasos titulares, ya saben ustedes que lo que llega es la despedida. Despedimos nuestro Tarifa Noticias, eso sí, les informamos que mañana les esperamos a todos a partir de las 9 y 30 de la noche. Será ya en la compañía de José Manuel Ulloa, que seguirá presentando estos servicios informativos. Nosotros nos quedamos también ahora con la programación aquí en Televisión Tarifa. Nos vamos, sean ustedes felices y hasta pronto. Adiós. Televisión Tarifa Concierto de la tarde en el Estadio Municipal Antonio López Púa de Tarifa, concierto benéfico proayuda a las familias de las víctimas de la tragedia del 100% fan, con las actuaciones de los rebujitos. Mala Manera Mala Manera Antonio Aras Puedo remediar en la realidad donde no hay más que el puro fuego Y los cindes azules. Soy el que sufre por tu amor Soy el que sufre por tu amor Colaboración 5 euros Venta de entradas en Alimentación La Manzanita, Guayquiqui, La Fli Tarifa, El Encuentro y ADG Design. Tarifa unida, porque juntos somos más fuertes. Colabora, por ellos. Vacaciones de verano para mí Caminando por la arena junto a ti Vacaciones de verano para mí Hoy mi vida comienza Hoy se ha abierto la puerta Castillo Sin vida Hoy que tengo Sierra conduction mouth